¿Qué visión tiene desde ATL Capital? Bueno, nuestra visión es bastante parecida, pero también somos algo escépticos, porque en 2017 también pregonizábamos que la renta variable europea lo iba a hacer mejor que la americana y al final acabamos de ver cuáles han sido los resultados del año. Digamos que nuestro análisis de por qué Europa lo debería hacer mejor es porque en principio el PER de los diferentes índices, etc., de diferentes acciones, es más interesante en Europa, donde no podemos decir que esté barato, pero sí está menos caro que en Estados Unidos. Dicho esto, hay una consideración que habrá que tener en cuenta y es que con la reforma fiscal que se pone en marcha en Estados Unidos, es posible que las estimaciones de resultados que habíamos hecho para compañías americanas se queden desfasados y que sus beneficios sean superiores a los que estábamos estimando y, por lo tanto, esos PERs tan elevados que vemos en la bolsa americana, pues en realidad no lo sean tanto. O sea que nosotros, desde luego, nuestra idea en las carteras es dar mucho más peso a Europa que lo que hay en el índice mundial y quitar peso, por supuesto, a Estados Unidos. Y vamos a continuar con esta estrategia a pesar de las dudas que te acabo de comentar que tenemos sobre cómo pueden estar efectivamente de caras o no las compañías americanas. Hemos conocido que NH ha rechazado la propuesta de fusión con Marcelo. ¿Cómo valora la operación? ¿Cree que al final habrá fusión? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando se habló de la operación hubo una subida importante de la cotización de NH en los mercados y lo que hemos visto es que, tras lo que hemos podido conocer ayer y leer, etc., el valor no está teniendo unas caídas o unos retrocesos importantes en el día. Yo creo que eso lo que quiere decir es que, a pesar de que el comunicado parece bastante frío y duro, es posible que todavía podamos ver una mejora de esta oferta. O sea, que yo creo que es algo que todavía no está totalmente cerrado. Parece que las cosas, eso sí, están bastante complicadas para que pueda haber un acercamiento. Lógicamente, si estuviéramos hablando de escasos céntimos, habría habido otro tipo de mensaje, digamos, tras la Junta de NH y, por lo tanto, pensamos que es difícil, pero que todavía no está acabada la posibilidad de que efectivamente veamos esa operación entre Barcelona y NH. Las compañías más castigadas en 2017, Siemens Gamesa y Técnicas Reunidas, no han empezado mal el año. ¿Cree que es momento de estudiar o incorporarlas en cartera? Bueno, nosotros la verdad es que a lo largo de 2017, a pesar de todo lo que ha ocurrido y que algunos de los que hubieran seguido nuestros consejos hubieran perdido algo de dinero, hemos tenido, hemos estado recomendando a lo largo de todo el año, tanto Técnicas Reunidas como Siemens Gamesa. Técnicas Reunidas porque, bueno, el precio del crudo, estamos viendo que ha superado el año pasado al precio medio que se había estimado y parece que todavía tiene recorrido a lo largo de este ejercicio. Ese precio del crudo hace que para una compañía como Técnicas Reunidas la posibilidad de nuevos contratos y de renovación de instalaciones, pues se estén multiplicando y, por lo tanto, yo creo que puede hacer un ejercicio muy, muy bueno. Una de las cosas que se achacaba a Técnicas Reunidas el año pasado es que era difícil que terminase con una cartera de pedidos del entorno de los 10.000 millones. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas del año un par de operaciones o un par de concesiones importantes de contratos a Técnicas Reunidas que yo creo que la han debido situar en el entorno de esos 10.000 millones. Por lo tanto, yo creo que sí es bueno entrar en la compañía. Y lo que es Siemens Gamesa, bueno, nosotros creemos que el castigo ha sido excesivo. O sea, nunca pensábamos que podría haber una caída del 50% tras esa fusión o esa operación con Siemens. Y yo creo que las cosas están retomando ahora su ritmo. Pero digamos que los objetivos de los países desarrollados y ya también de muchos países menos desarrollados en cuanto a energías limpias, pues está creciendo de forma significativa. Por lo tanto, yo creo que ya ha subido bastante porque al final la hemos tenido por debajo de los 10 euros que hubiera sido la gran oportunidad de compra en el valor. Pero aún así creemos que por encima de los 12 que está ahora mismo sigue teniendo un trayecto importante. Quizás ahora mismo aquellos que han estado dudando, entrar o no entrar, habría que esperar un poco a ver qué ocurre en India. Uno de los problemas que tenía la compañía Siemens Gamesa era un poco cómo se iban a desarrollar las subastas en India y hasta qué punto iba a poder mantener su cuota de actividad Siemens Gamesa en el país y hasta qué punto iba a poder mantener márgenes. Entonces yo creo que ahora mismo por prudencia sería bueno esperar. Pero desde luego al que esté en la compañía le recomendamos mantenerlas. Y las que peor comienzo de 2018 están teniendo son Red Eléctrica y Enagás. ¿Es pronto todavía para deshacer posiciones en estos dos valores? Bueno, depende un poco del objetivo que tengan los inversores. Yo creo que si el objetivo es a medio y largo plazo y se han comprado estas acciones pensando en la rentabilidad por dividendo, pues desde luego nuestra recomendación es mantenerlas. Estamos hablando de casi el 5% en Red Eléctrica y algo de más del 5% en Enagás. Yo creo que dividendos es extremadamente importante. Para aquel que lo que quiere es entrar y salir, bueno, yo esperaría un poquito a ver si cambia la tendencia. Yo creo que desde luego una corrección que pudieran hacer estos dos valores sería indudablemente una acampanada para entrar en ellos porque al final el que busca estar en bolsa con un riesgo entre comillas no muy elevado son los tipos de valores a los que debe acudir. Desde luego invertir en bolsa siempre es arriesgado, pero hay valores que lo pueden hacer mucho más cercanos al índice y tener menos volatilidad en momentos de correcciones importantes. Y ya por último, BBVA deberá reconocer en sus resultados de este año 1.123 millones de pérdidas por la depreciación de la cotización de Telefónica. ¿Cree que esto va a afectar al banco en el parqué? Yo creo que no. Yo pienso que las casas de análisis lo tenían totalmente previsto. Quizás haya sido una de las cortapisas que ha tenido el valor a lo largo de 2017. Esos 18 meses en los que no podía estar la participación por debajo del precio de compra cada vez estaban más cercanos a cumplirse y por lo tanto yo creo que no ha sido ninguna sorpresa el conocer que se va a llevar esta cantidad a resultados. Bueno, yo creo que al final muchas veces las compañías, y es el caso de BBVA, suben por varios motivos. Y uno de ellos puede ser el hacer desaparecer una incertidumbre de en qué momento hubiera o no tenido o no hubiera tenido que cubrir este desfase en los precios. Por lo tanto yo creo que cuando desaparece una inquietud, la entidad lo va a hacer bastante bien. Pues muchas gracias Álvaro por acompañarnos y hasta otra ocasión. Hasta otro día, muchas gracias. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias.